¡Súper! Muchas gracias. Ya después de haber hecho una limpieza y leve desinfección de la gulva, Vamos a proceder a revisar la vaca y a realizar la estirada. Ahí la imagen nos muestra el ovario y las diferentes estructuras foliculares en diferentes estados de desarrollo. Ahora se va a empezar a funcionar lo que es el ovario recogiendo todas las estructuras. Todas las estructuras. Vamos viendo el líquido folicular y se va pasando por el sistema. Se va llegando un tubo donde luego va a ser evaluado por el buscador. ¡Suscríbete al canal!